Más del 13% de los votantes del estado de Florida son de origen hispano y los candidatos a la presidencia republicanos están cortejándolos. Mitt Romney y Newt Gingrich apuestan a que el interés de los latinos se centra hoy en lo mismo que el resto de los votantes, la economía. Carlos Briseño nos amplía. Herminia Hernández se fue de Cuba hace 50 años. A través del tiempo construyó esta venda de jugos y especialidades cubanas en la calle 8, en el corazón de la pequeña Habana en Miami. Pero cuando se habla de votaciones, no son sus raíces latinas, sino sus expectativas económicas las que la guían. La economía es número uno. Y por eso siempre digo que ante todo soy americana y lo que quiero es el bien para la comunidad. Y en la inmigración estoy de acuerdo con los emigrantes, pero con legales. Este es un país que no podemos tener gente ilegal, porque estamos fallando la ley. En la Florida vive la tercera mayor población hispana de los Estados Unidos. Alrededor de un 30% de ellos son de origen cubano, poco interesados en temas migratorios por tener un estatus legal. Más tradicionales y comúnmente republicanos. Yo voy a votar por Ingrid. Para mí es el mejor. Yo voto, yo voy a votar por los republicanos de todas maneras. Es el que me gusta. Su radical oposición al régimen cubano les garantiza a los republicanos la lealtad de la comunidad cubanoamericana. Pero la población latina de la Florida está cambiando, con la llegada de más sudamericanos y puertorriqueños y más demócratas. Antes podías llegar acá, tomar un café en el Balsais, decir algunas palabras en español como abajo con Castro, algo como eso y ganabas votos fácilmente y te ibas. Ahora hay que conquistar diferentes tipos de latinos. Son una mezcla de viejas y nuevas comunidades que el día de las elecciones harán oír sus voces. Y ahora es momento de conocer el consejo legal que esta semana nos trae la firma de abogados Kennedy Pintaluga. Y para eso está con nosotros Yuli Veloz, representante legal. Bienvenida a Telediario. Yuli, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Yuli, ¿por qué es aconsejable que nosotros al momento de tener un accidente podamos también contar con la asesoría y atención de un abogado? Mira, es muy importante porque no todos sabemos nuestros derechos, no todos estamos enterados de las leyes de este país y cómo funciona todo. Por eso nosotros les recomendamos que ustedes por favor busquen a sus abogados, busquen a un abogado como nosotros, Kenner y Pintaluga. Nosotros como abogados siempre vamos a trabajar para que ustedes tengan todos sus derechos y puedan salir adelante con cualquier problema que tengan. Nosotros somos o sabemos cuáles son las leyes de este país y los derechos, por eso es tan importante. Acuérdense que el seguro siempre va a actuar en su propia voluntad, nunca va a querer pagarles a ustedes y por eso es tan importante que ustedes tengan a un abogado. Además acuérdense que la consulta es totalmente gratis. Ustedes se pueden comunicar con nosotros cualquier día de la semana, a cualquier hora, estamos abiertos 24 horas al día y se pueden comunicar con nosotros al 1-888-611-1611. Yulia, al momento de contar con esta asesoría de un abogado, ¿cómo nosotros debemos pagarle a este abogado? ¿En qué momento debemos pagar por ese servicio? No se preocupen porque ustedes nunca tienen que pagar nada de bolsillo. Hasta que nosotros no ganemos su caso, no vamos a cobrar. Y en realidad siempre paga, es el seguro. Ustedes como cliente no tienen que pagar nada. Recuérdanos cómo comunicarnos con ustedes y háblanos de la campaña que están llevando a cabo. Claro que sí, de nuevo ese número de teléfono es el 1-888-611-1611. Y acuérdense de nuestra campaña, tienen que grabar nuestro número de teléfono en su celular bajo el nombre abogado. 1-888-611-1611. Gracias, Yuli. Como todas las semanas, por esta importante información, era Yuli Veloz. Ella es representante legal de su firma de confianza de abogados Caner y Pintaluga para casos de accidentes, lesiones o caídas. Hacemos una pausa y en solo dos minutos regresamos para conocer detalles sobre un sismo que sacudió la población de ICA en Perú. ¡Gracias!